Uno es el más buscado, el otro es el flamante de Yucatán Pero son los dos toros líderes del estado Uno es de Chocholá y el otro es de Tikul Te doy un momento que lo pienses a ver si sabes de quien te hablo El más buscado es el oscuro deseo Y el flamante es el Faisán Y llegan con todo a la cuarta fecha clasificatoria del circuito Campeón de campeones el domingo 26 de noviembre En la plaza de toros cardenales de la vía de Baca, Yucatán Se presentan 30 toros al mero estilo Guanajuato Y 16 ganaderías puro poder en bando Encabezando la lista el peligrosísimo y el más buscado O oscuro deseo Y que no falte el Faisán El amor del bueno, el acertijo, el mal querido, el sueldo imperial Y puros de la misma caridad Hay 500 pesos por cada lazo Y ameniza el evento Banda la perla del sur Hay duelo de bandas con la perla del sur Y del otro lado de la balanza La estampida musical Bandísima estampida musical Rancho Salmanel baja el Obscuro Deseo y el Jack Rancho Santa María baja el Faisán y el Lagrimitas Los Diamantes va con el Soldado Imperial y el Camaro La Rosita Colarillo, Latigo Negro y el Acerretijo La Herradura con el Pavito Junior y el Cimarron La Sangre Nueva con el Amor de Tres y el 141 La Malquerida con el Rey de Oros Santa María de Tiabo con el Forastero Rancho Los Lagunos de Yucatán Bien el Mafioso y el Chispazo Lago de Lupana Con el Amor del Bueno y el Tamarindo Las Tres Tumbas con el Rancherito y el Parchado Los Cardenales Suéltanse al Malquerido, al Bronquito y al Psicópata Rancho Santinesa, el Panda y el Espejo Doña Reina con la Pistolita y un Huevo Rancho La Guadalupe de Tiabo con el Amor Eterno Y el Carboncito con el Maromas Este es un buen locutor y es el Tuki Balani Efraín Rodríguez Iniciamos a las 4 de la tarde Y tú no te lo puedes perder, nos vemos el 26 de noviembre En la Plaza de Toros, los Cardenales de Villa de Baca, Yucatán ¡Suscríbete al canal!